¿Qué, mami? ¡Orillo! ¡Ahora qué puñetas! Se jodió esto. Este sí que va para YouTube. ¡Verdad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Saludos to my little friend! No te escondas, ¿sabes? Mira que viene tapándose el chacho. ¡Mami! Esto es mi familia, papi. Todos cagados míos. ¡Mami! ¡Quimba! ¡Quimba! ¿Por qué tienes otro jugo? Mira esto. ¿Por qué tienes otro jugo, Malaquía? No tienes que beber. Traducido. ¿Por qué tienes otro jugo, Malaquía? ¡I know! ¡No te tapas tú! ¡You have to drink! ¡You have to drink it nonstop! ¡That's enough! ¿Quién es ese? ¿No sabes que tú vas a saltar a un banco? ¿Vas a robar un banco o algo? ¡No! Está escondiéndose. ¡Qué miedo! Aquí falta gente. ¿El hijo tuyo dónde rayos estás? ¡Jugando! ¡Mira, mojón! ¡Miren! Miren! ¡Es mojón otro! ¡Mira! Otro de los mojones de mi familia, mera. ¡Sí! Sabe un chorro de mojones. En el juego era jugando Fortnite. Ya que me dan un copyright. Me dan un copyright por el Fortnite ese. Y ya, se acabó. ¿Cuánto es esto? Mira, un minuto y pico.